Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. En este video voy a abordar un enigma muy grande que envuelve al cazador nocturno de Dying Light. Antes de nada, quiero expresar mis agradecimientos a Diego Martínez por ser la primera persona en hacerse miembro del canal y apoyar con su granito de arena para que pueda continuar creando contenido. De verdad, muchas gracias crack por dar el primer paso y darme tu voto de confianza. De paso agradecer también al colega Gael, quien me contactó vía Facebook para brindarme datos relevantes en la creación de esta teoría. Y ahora sí gente, sin más que decir, vamos a lo que nos compete. Para ponerlos en contexto es evidente que lo primero a destacar es que el Night Hunter es ni más ni menos que Kyle Crane, eso ya quedó más que evidenciado. Dicho eso, lo segundo que debo aclarar es que cada tipo de infectado es único en su clase. Es decir, por ejemplo, la persona infectada que se convirtió en un demoledor tenía una determinada información genética en su organismo, pero la que se transformó en un colérico tenía otro gen que lo caracterizaba y le permitió sufrir ese cambio. No obstante, tengo una teoría que hace meses quise traérselas, pero por culpa de un simple hueco en el progreso no me fue posible exponerla, así que estuvo guardada en el cajón hasta ahora, debido a que encontré el eslabón que faltaba. Ya todos sabemos que el cazador nocturno es la variante definitiva de los Volatile, no solo por compartir ciertas características mejoradas de los mismos, sino también debido a su extensa rama de habilidades únicas que lo ponen muy por encima de cualquier otra versión del colérico. Pero adentrándonos un poco más en los detalles, podemos notar que el Night Hunter también está beneficiado con las capacidades que hacen único a cada infectado por separado. El golpe terrestre lo adquirió del matón, su embestida o placaje proviene del demoledor, la extrema velocidad se la debe al huidizo, su potente grito proviene del screamer y los escupitajos son propios del sapo. Incluso su capacidad de nadar puede significar un pequeño guiño que nos dio Teclan por adelantado para referirse al ahogador que veremos en Dying Light 2. Hasta ahí vamos bien, pero hay un inconveniente al momento de explicar el origen de los zarcillos. Pues bien, este hecho podría deberse a uno de los objetos más relevantes y definitivamente de mayor uso en Dying Light, me refiero al gancho de agarre. Este artilugio nos ayudaba a llegar más alto y más lejos en menor tiempo que si lo hacíamos por medios convencionales. La misma finalidad le da el cazador a sus zarcillos. Solo sería una de las tantas maneras de interpretación, pero esto pudo deberse a que cuando Crane se convierte en el Night Hunter, su mutación temprana fue tan rápida que se combinó con el gancho de agarre. En otras palabras, se fusionó con su ADN, siendo absorbido por los genes del cazador nocturno y volviéndose parte de él en forma de zarcillo. Eso intentaría explicar en gran parte el origen de los numerosos atributos que posee el cazador y que lo distinguen del resto de infectados. Solo hay un pequeño detalle que estaría faltando, y aquí es donde les contaba que tuve inconvenientes antes de colocar la última pieza de la teoría. Ya les hablé del sapo, el matón, el huidizo, el colérico, el demoledor y el screamer. ¿Pero dónde encajaría el reventón? Ya que el ataque especial de este infectado es suicidarse con una potente explosión, llevándose consigo a todo aquel que se encuentre a menos de 3 metros. Bueno, esto era imposible de responder, y nadie era capaz de hacerlo antes porque resulta ser que una de las habilidades eliminadas del Night Hunter durante su desarrollo era justamente la de suicidarse mediante una explosión. Lo más seguro es que esta habilidad haya sido quitada de la versión final porque lo dejaría demasiado OP para enfrentar a los supervivientes, dado que esta capacidad de suicidio podría utilizarse como último recurso en caso de verse acorralado, pudiendo asesinar a más de un humano en la explosión. Eso le habría otorgado demasiadas ventajas al cazador durante los combates online. Pero tranquilos, que no estoy diciendo esto solo por alardear ni estoy inventándome nada. Así como anteriormente les di pruebas de un audio eliminado del grito original del colérico, ahora podrán apreciar el audio eliminado del ataque kamikaze del cazador nocturno. Atentos. Espero que con esto todo haya quedado claro. Y una vez concluida esa parte de la teoría, solo quedaría explicar el hecho de cómo es posible que Kyle Crane, siendo un humano común y corriente, haya sido capaz de soportar la combinación de genes de todos los infectados. Porque recordemos que cada tipo de infectado tiene un gen particular que lo diferencia del resto y su mutación es específica de cada individuo. Es naturalmente imposible que algo así pueda darse, ya que Crane posee múltiples genes, todos ellos alterados por diferentes mutaciones, conviviendo dentro de él y sin destruir su cuerpo por completo. Para darle sentido a esa incógnita, plasmaré los hechos acontecidos en una de las misiones secundarias más interesantes del juego, aquella en la que probamos diferentes brebajes que nos prepara Dahlia en su afán por encontrar el indicado que nos proporcionaría un camuflaje efectivo contra los infectados. Al fin de cuentas, ella logra dar con la fórmula adecuada, pero para que eso ocurra, antes tendremos que hacer prueba y error de cada uno de sus experimentos fallidos. Y para cada preparación, la bruja nos exige ingredientes de los diferentes infectados, entre ellos los riñones de un reventón. Pero lo que es aún más relevante son las palabras de Dahlia antes de enviar a Crane a buscar dichos ingredientes. Mis pociones afectan a la mente de los inmortuí, y lo que está en la mente pasa antes por la sangre. Las pociones afectan a la mente de los no muertos, y lo que está en la mente pasa antes por la sangre. Si Kyle bebió de cada poción que Dahlia le preparó, significa que su sangre quedó contaminada con la esencia de los diversos infectados, atribuyéndole a la vez sus habilidades de ataque únicas, salvo que éstas no se activaron hasta que se convirtió en el cazador nocturno, ya que su cuerpo humano no habría podido soportar tanta carga. De allí podría derivar que el rango más alto del Night Hunter en el modo Cell Zombie se denomine Depredador Supremo o Depredador Alfa, porque se posiciona en la punta de la pirámide, por encima del resto de infectados, ya que posee las habilidades de todos ellos combinados y más. Por eso Crane, al beber de los viales, no se convierte en un colérico idéntico a la madre, porque ella nunca consumió extraños brebajes como lo hizo Crane. La madre estaba convencida de que Kyle se convertiría en un monstruo como ella, pero el cazador resultó ser algo mucho más aterrador de lo que la madre pudo imaginar. Por último quisiera mencionarles una pequeña curiosidad. Me referiré brevemente a la primera poción que nos prepara Dahlia cuando la visitamos, la cual hace a base de plantas llamadas setas negras. Esta clase se encuentran en una cueva de coléricos, y su particularidad es que brillan en la oscuridad. Estas setas podrían ser las causantes de que el cazador pueda realizar el bloqueo ultravioleta, ya que su aura luminosa es similar. Las plantas también podrían haber afectado a los escupitajos, dado que los mismos tienen un brillo fluorescente muy parecido. Y bueno cracks, hasta aquí la teoría, espero la hayan disfrutado, ya saben como siempre pueden dejarme sus opiniones y comentarios por aquí abajo. Si quieren ver más teorías sobre Dying Light, háganmelo saber. Por mi parte eso fue todo, con eso me despido, espero tengan un excelente día, tarde o noche, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches y buena suerte.